Se que no soy un chico normal Creen que lo que hago está mal Sabía que todo me iba a llegar Si yo quiero sé que puedo hacerlo Y así lo logré Me puse la 10 Y así lo logré Me puse la 10 Y así lo logré Me puse la 10 Y así lo logré Sé lo que hay que hacer Hay que ignorar un mal te querrán hacer No, no sé bien por qué Sube otro nivel Ya no te rebajes, no No sé si me equivoco Solo haz lo correcto Si te has perdido tenés que buscar Hasta ver salir el sol Perderás el objetivo Sigas el camino, no Te lo aseguro Yo puro lo oscuro Y haciéndolo tuyo te va a ir mejor Dicen que no puedo Que no debo hacerlo Que quiero dinero Si no vivo del aire Loco yo nací Y ahora no puedo controlarme Ahora van a hablar de mí Para poder bajarme Yeah Sé que no soy un chico normal Creen que lo que hago es amar Sabía que todo me iba a llegar Si yo quiero sé que puedo hacerlo Lo, yeah Y así lo logré Me puse la 10 Y así lo logré Me puse la 10 Y así lo logré Me puse la 10 Y así lo logré Juro que esto está prendido Fuego Eso es gracias a los amigueros Fuego Otro pinón Que no Yeah Yeah So Bro Uh Yeah So Chin Chin Casa Plaza Fiesta Nadie sabe cómo soy Pero comentan Estoy en el living Tranquilo por la city Acá con mi hermanito Quieren que los grabe Pero yo filmo a los míos Tengo un lado bueno Y uno malo Como Jim Bro Dicen Que soy mal Que voy mal Mírense un poco A ver qué es lo que hay Yeah Sé que no soy un chico normal Creen que lo que hago está mal Sabía que todo me iba a llegar Si yo quiero sé que puedo hacerlo Yeah Y así lo logré Me puse la 10 Y así lo logré Me puse la 10 Yeah Y así lo logré Me puse la 10 Y así lo logré Y así lo logré Gracias.